Estoy perdido en nuestra casa desde que la magia se apagó Vivimos tanto de sus vidas que la nuestra se nos descuidó Solos tú y yo, durmiendo juntos en la misma cama A kilómetros de cualquier emoción, se congeló el colchón Dime amor, ¿cómo vuelvo a robarte el sueño? ¿Cómo vuelvo a despertar la ilusión? ¿Cómo vuelvo a ganar tus caricias? Si el tiempo se nos acabó Aún podemos encontrar el camino Y despertar cada mañana sin frío, abrazado a tu piel Pero estoy perdido Si te das con él No te cuide lo suficiente y duele ver mi roto corazón Que busca una solución, solos tú y yo Durmiendo juntos en la misma cama, a kilómetros de cualquier emoción Se congeló el colchón Y dime amor, ¿cómo vuelvo a robarte el sueño? ¿Cómo vuelvo a despertar la ilusión? ¿Cómo vuelvo a ganar tus caricias? ¿Cómo vuelvo a ganar tus caricias? Si el tiempo se nos acabó Aún podemos encontrar un camino Y despertar cada mañana sin frío, abrazado a tu piel Pero estoy perdido Si te vas con él Si te vas con él Si te vas con él Y dime amor ¿Cómo vuelvo a robarte el sueño? ¿Cómo vuelvo a despertar la ilusión? ¿Cómo vuelvo a ganar tus caricias? Si el tiempo se nos acabó Aún podemos encontrar un camino Y despertar cada mañana sin frío, abrazado a tu piel Pero estoy perdido Si te vas con él 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 Te vas con él Si te vas con él ¿Cómo vuelvo a ganar tus caricias? ¿Cómo vuelvo a ganar tus caricias?